Lo que está costando cada día el cambiar una cubierta, ahora imaginate tener que cambiar 26. Hoy te presento la historia del coche, auto, carro o vehículo más largo del mundo. No es un Jeep, no es un vehículo militar Hammer, ni tampoco una camioneta eléctrica Cybertruck de Tesla. El automóvil más grande del mundo es The American Dream, una impresionante limusina que ostenta incluso un récord Guinness. En el mercado de los autos hay muchos títulos por los cuales destacan. El automóvil más rápido, el más potente, el más moderno, el más caro, pero ninguno resulta tan curioso como esta limusina más grande del mundo. Un vehículo para nada práctico, pero sin duda bastante llamativo. Cadillac, el dorado convertible. Fue fabricado en California en 1986 por el creador de automóviles Jay Orberg. Ya en aquel entonces entró en el libro de récord Guinness de los autos más largos del mundo. Sin embargo, ese mismo año se superó a sí mismo con un nuevo récord tras una restauración ardua y millonaria. En su origen medía 18,30 metros. Contaba con dos motores V8 y también 12 ejes para sostener las más de 10 toneladas que pesa esta tremenda bestia. Poco tiempo después, su creador alargó este coche a la tremenda cifra de 30 metros. Sin embargo, en marzo de 2022, sí, hace poquito, rompió todos los esquemas al sumar 4 milímetros más. Llegando a una impresionante longitud de 30,50 metros. Para tener una idea de su tamaño, la ballena azul promedio mide entre 24 y 27 centímetros. Escucha este dato que es impresionante. The American Dream posee 26 ruedas. Es posible conducirlo desde ambos extremos y está construido en dos secciones unidas en el centro por una bisagra con el objetivo de poder girar en curvas cerradas. Es impresionante y tiene la capacidad para 75 personas y está equipada de punta a punta con todo lo que te imaginas. No solamente hablamos de un buen equipo de sonido, unos buenos asientos. Escucha bien porque lo que tiene este vehículo es realmente impresionante. Obviamente televisión, obviamente teléfono, pero también tiene jacuzzi, una piscina, un trampolín, un campo de minigolf. Y lo más impresionante de todo, un helipuerto. Sí, un estacionamiento prácticamente para helicópteros que puede soportar 2 toneladas de peso. En sus comienzos, The American Dream era alquilado para uso en rodajes de cine y se le pudo ver en varias películas. Tras su inclusión en el libro de récord Guinness, en la década de los 80 ganó gran fama. Pero poco a poco se fue perdiendo el interés por parte del público. Esto complicó su costoso mantenimiento y cuidado. Tiempo después terminó abandonado en una exposición de automóviles en Nueva Jersey, totalmente descuidado. Estaba cubierto de grafitis, con los neumáticos desinflados y las ventanas rotas. A pesar de todo esto, Michael Manning, propietario de un museo ubicado en el condado de Nueva York, vio su potencial cuando vio la limusina a la venta en 2014. Michael lo compró con la intención de restaurarlo, pero se encontró con problemas presupuestarios y políticos del condado que lo frustraron. Tras perder el contrato de arrendamiento de su galpón, donde tenía su museo, Michael decidió volver a ponerlo en venta. Fue en 2019 cuando Michael Desser, dueño de Deezerland Park, un museo de automóviles y atracciones turísticas, decidió hacerse con esta limusina gigante para restaurarla. El proyecto demoró 3 años. Tuvieron que reemplazar muchísimas piezas originales. Tuvieron también que reparar sus dos motores de ochos, el techo, la transmisión, estaban todos los vidrios rotos, cubiertas, una inversión de brutales 220 mil dólares. Pero gracias a esto, volvió a ganarse su lugar en el libro de récord Guinness, y también es una gran atracción turística en el museo de Michael. Recordemos que son dos Michael en esta historia. El que lo compró y no pudo restaurarlo, y el que lo compró y lo restauró, y hoy en día le está sacando mucho provecho. Y hasta acá llegó el video del día de hoy. Espero que te haya gustado, y si fue así, házmelo saber. Te mando un abrazo grande. Adiós.